Andrea Suta y Paulina Hualpa representan las fuerzas y ganas de las mujeres usqueñas por salir adelante. Ellas iniciaron prometedores emprendimientos de crianza de cuyes y gallinas tras recibir capacitaciones productivas en el Tambo Quillahuata del Programa Nacional País del Midis en el distrito de San Sebastián. Yo solamente tenía 15 a 20 cubicitos pero hoy por hoy más de 200 300 cubis tengo. Semanal yo puedo tener mis 300 400 soles tranquilamente puedo tener este producto o este animalito a mí me ayuda bastante para ser empresaria como mujer como esposa. En cada galpón tengo 500 gallinas y ahora en estoy vendiendo yo cada semana al vendo a Puerto Maldonado despacho 50 gallinas. En coordinación con Procompite y la asistencia técnica recibida en el Tambo ambas madres de familia poco a poco salen adelante siendo un ejemplo de lucha superación y liderazgo. Que todas las mujeres espero que me vean y sea modelo que las mujeres podemos. Las mujeres podemos nunca debemos rendernos ante nada. Son productoras exitosas en donde el Programa Nacional País les ha dado soporte, asistencia técnica junto con las entidades aquí desde la plataforma de servicios del Tambo Quillahuata. En el marco del Día Internacional de la Mujer el Programa Nacional País renueva su compromiso de mejorar la calidad de vida de todas las mujeres a nivel nacional. Programa Nacional País. ¡Construyemos la historia de la vida! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú réalpare un año síndrome que le ayudara a seguir con laida la contaminación en el Marcelo. Presidente Núrie de Desarrollo en el Carlos Ángal P